Por una cuestión de salud, se tomará juramento en primer término al señor diputado electo por el Distrito Electoral La Pampa, Martín Antonio Verón Garay. Jura por la Fórmula 2. Señoras diputadas y diputados electos, los invito a... Los invito a que se pongan de pie cosas que ya han hecho para acompañar el juramento de Martín Antonio Verón Garay. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en toda conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted importante. Gracias. 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 Gracias.